Seguinos en Instagram, arroba ecomedios. Liga de Amas de Casa presenta, Cuidemos la Familia. Conduce Irma Mujera. Buenas tardes, queridas amigas. Damos comienzo al programa de la Liga de Amas de Casa. Cuidemos a la familia. Hoy, con un entrevistado de mucha jerarquía, al cual la Liga la respeta mucho y lo quiere, el doctor Julio Mirazón. Él les va a dar unas explicaciones, sobre todo para aquel joven que recién comienza a trabajar, para orientarlo, para saber cuáles son las responsabilidades y cuáles son sus derechos. Yo le agradezco mucho, doctor. El tiempo, sé que son momentos difíciles estos, sobre todo en estas fechas, pero nos ha concedido este espacio. Le agradecemos de todo corazón. Y les va a ser muy útil a todo joven que está, o también a aquel que a lo mejor ha comenzado en una tarea y quiere cambiar, y bueno, los va a asesorar. Así que, esta entidad, que lo que viene es estando al lado de la familia, desde 1956 hasta la fecha. Bueno, continuando adelante, acá la entrevista del doctor lo va a entrevistar Facundo Alvarez. Muchísimas gracias. Bueno, en el espacio de entrevista que tenemos en el programa de la Liga de Amadecasa, hoy estamos con Julio Mirazón, que es una laboral especialista laboral, que trabaja en la empresa Arismendi. Sí, con él vamos a conversar un poco acerca de, bueno, cómo es el inicio laboral de una persona joven y todas las vicisitudes que están incluidas ahí. ¿Cómo estás, Julio? Bien, bien, muchas gracias Facundo por la invitación a la Liga de Amadecasa por tratar un tema tan importante en los tiempos que corren y que realmente motiva siempre muchas dudas, tanto de aquellas personas que inician su primera experiencia laboral como también de muchos empleadores, y me refiero sobre todo a empleadores, pymes, pequeños negocios que realmente a veces no saben cómo manejarse frente a determinadas situaciones. Y acá, bueno, actualmente, y lo hablábamos en una charla breve, previa contigo, básicamente las modalidades más usuales a través de las cuales los jóvenes sobre todo se vinculan con un empleador, bueno, los jóvenes y los no tan jóvenes, ¿no? Pues tratándose, digamos, de su primer empleo con el mismo empleador, por lo general lo hacen ingresando con una modalidad que se llama periodo de prueba, que en realidad no es un contrato independiente, sino que es un tramo, es el primer tramo, el tramo inicial de la relación laboral, que tiene una duración de tres meses, y que si luego de esos tres meses las partes están de acuerdo en continuar el contrato de trabajo, la persona queda, como se dice en el lenguaje común, confirmado, con carácter permanente, no ya tiene permanencia en el contrato de trabajo, tiene antigüedad, queda confirmado. Entonces, ¿cuáles son las características, básicamente, de este periodo de prueba? Bueno, una de las características se llama, desde el punto de vista legal, la falta de estabilidad, de permanencia en el contrato. El periodo de prueba hay que tener en cuenta que es algo que se establece en favor del empleador, aunque parezca, digamos, es una norma laboral, pero es en favor del empleador, que tiene ese periodo de tres meses del que estamos hablando, para evaluar el desempeño de la persona. Y también, y esto hay que decirlo, para la persona también que comienza a trabajar, también estos tres meses son un periodo de conocimiento del lugar donde está trabajando. Porque puede también, en algún momento, poner fin a la relación laboral. Cualquiera de las dos partes, dentro de esos tres meses, le puede poner fin al contrato de trabajo. Existe una obligación que más bien es teórica, está en la ley. Hay que reconocer que en la práctica casi no se cumple. Y ahora vamos a ver las alternativas, que es que tanto el empleador como el trabajador, antes de que se cumpla ese plazo de tres meses, tienen que darle un aviso anticipado, un preaviso a la otra parte de 15 días. En el caso del trabajador, está clara cuál es la finalidad de su obligación, que no es dejar, que es no dejar, mejor dicho, al empleador colgado durante, de un momento para el otro, durante 15 días. Y para el empleador, bueno, también darle un aviso previo al trabajador, indicándole que, bueno, que obviamente debe buscarse otro, otro empleo. Que esto lo pueden hacer en cualquier momento de esos tres meses. Ok. Es decir, con un día de trabajo lo puede hacer cualquiera de las dos partes. Pero como te decía, prácticamente esto no se cumple, ¿por qué? Por parte del empleador, prefiere no dar el preaviso y cortar directamente a partir del momento en que decide la ruptura del contrato, el vínculo, pagando una indemnización por falta de preaviso equivalente a 15 días de salarios. Y en el caso del trabajador, directamente no existe. Entonces, si el trabajador consigue otro empleo, directamente lo cierto es que se va. No da ningún preaviso de 15 días. Y esta es la realidad un poco, ¿no? Del periodo de prueba que tiene algunos matices en alguna actividad que por allí después podemos ampliarlo en otra charla, porque la verdad justifica un tiempo aparte que es en lo que es servicio doméstico, personal de casas particulares, que es muy importante. Es una actividad que tiene su particularismo, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, estas son, como te decía, la forma básica de vinculación que tienen las personas. Pero en el caso específico de los jóvenes que entran al mundo del trabajo, tengamos en cuenta también que hay otras modalidades también que son mucho menos utilizadas, pero que son válidas. y estoy pensando, por ejemplo, en los jóvenes que están cursando una carrera universitaria. Sí. Existen, vos sabés, Facundo, que existen, claro, registros de pasantías en las universidades. Existe la posibilidad de que la finalidad es formativa, no es laboral. Es decir, la idea es durante una carga horaria reducida, semanal, darle la posibilidad al joven de que vincule lo que está estudiando, lo que está estudiando, no cualquier otra cosa, con el con el trabajo, con la actividad laboral. Y muchas veces ese periodo de pasantía después termina transformándose en un contrato laboral. Es decir, si ha dado resultado el vínculo, si la persona se ha capacitado termina siendo una termina fructificando de la manera que te acabo de comentar. Ahora, esto dicho así muy a grandes rasgos, pero lo que sí tiene que tener en claro, lógicamente, sobre todo el empleador en el caso del periodo de prueba y la empresa en el caso de la pasantía que no es un contrato de trabajo, no es un contrato de trabajo sino que es una práctica formativa pero que tiene una regulación bastante detallada justamente para evitar abusos y demás. Es... Tiene otro marco legal, digamos. La necesidad, lo acabas de decir con toda claridad, la necesidad de la consulta previa y el asesoramiento preventivo. Porque si no se maneja en uno lo que observa en la práctica en la realidad es que a veces se incorpora a la persona, bueno, venía a trabajar o venía a hacer una pasantía como si dependiera exclusivamente de la voluntad de las partes pasando, haciendo abstracción de cualquier tipo de regla legal y después vienen los dolores de cabeza. Sí, porque yo lo que pienso, mirá, saliéndonos por ahí un poco del tema contractual, cuando uno suma a una persona a su equipo de trabajo, digamos, hay un montón de cuestiones legales que tienen que ver por ahí con accidentes, remuneración, y demás que uno por ahí, como decís vos, que la PYME, que es un sector muy informal y demás, a veces soslayan totalmente y después aparecen los dolores de cabeza, como vos decís, ¿no? Sí, 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 que además después igualmente van a tener que recurrir necesariamente al asesoramiento legal, sumado, bueno, a los otros costos estos de que acabamos de hablar, ¿no, Facundo? Sí, sí, sí. Ese es el tema, ¿no? así que, bueno, esas son básicamente las características que tienen estos sistemas. En algún momento también existía la posibilidad de algún tipo de beneficio fiscal, ¿viste? con alguna reducción de las contribuciones patronales durante el primer tiempo de la relación laboral, en la actualidad existe, digamos, la posibilidad de algún tipo de beneficio de esa naturaleza, pero solamente para jóvenes que sean beneficiarios de planes de capacitación que están inscritos en esos planes en el ámbito del Ministerio de Trabajo de la Nación. Lo que pasa que el inconveniente que tiene esto es que lógicamente el empleador el periodo de prueba lo tiene bastante limitado, o sea, lo tiene limitado en el sentido de que él se encuentra con un listado porque el Ministerio de Trabajo opera, digamos, como si fuera una bolsa de trabajo y se vincula no solamente con el joven sino también con el Ministerio de Trabajo. En realidad es un plan que se llama Puente al Empleo que es muy técnico pero presenta una serie de beneficios fiscales e inclusive de un subsidio para el pago del salario durante un lapso de tiempo pero bueno que implica también una limitación muy importante de las facultades del empleador durante la relación laboral. que esto como te decía recién son temas que puede llevarnos a extender bastante la charla. Mirá, por ahí por lo que contaste que fue bastante rico y extenso yo creo que el principal consejo para ambas partes pero por ahí sobre todo para el empleador es tratar de informarse de asesorarse con un profesional capacitado en función de ver cuál es la mejor opción para el plan que él tiene para esa persona que va a contratar ¿no? Sí, porque además hay opciones y lógicamente si se trata de una persona de un profesional obviamente que tiene conocimiento de esto porque hay que tener en cuenta muchas cosas es decir la carga horaria el costo fiscal que tiene esto los salarios cómo se puede qué es lo que se puede pactar si conviene o no por ejemplo hacer un contrato por escrito sobre todo cuando porque además hay muchos jóvenes que independientemente de que puedan estar firmando un contrato de trabajo por ahí les conviene trabajar part time y al empleador también porque realmente no se justifica un trabajo de lunes a viernes de 8 o 9 horas diarias ¿no? esto depende de la tarde y demás claro exactamente son todos temas en los cuales hay que manejar las normas con conductividad con flexibilidad dándole garantías al empleador y que bueno la persona obviamente que está trabajando trabaje tranquilo que tenga la cobertura que le corresponde bueno julio buenísima una charla súper informativa y interesante sobre todo para tanto para jóvenes que se están iniciando en el mundo del trabajo como para empleadores que por ahí necesitan ampliar su equipo de trabajo y demás si alguno esté interesado en contactarte ¿cómo se contacta con vos? bueno después en todo caso por privado te paso los datos entonces lo hacemos en el programa dale sí 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 cómo no cómo no bueno julio que tengas un muy buen día por favor un abrazo Facundo gracias gracias por la invitación Arriba Cabrales Arriba Cabrales significa buen café En Coto trabajamos cada día para brindarte variedad calidad y las mejores ofertas Coto es una gran familia argentina que crece pensando en su país Coto yo te conozco Sabelcor es una empresa familiar con más de 35 años en el país fabrica tendederos para ropa tablas de planchar changuitos para las compras organizadores y muchos más productos www.sabelcor.com.ar ahí se va a encontrar con todo lo que necesita para su hogar en tiempos en donde las redes están repletas de gente a la que le sale bien todo que canta que baila que cocina nosotros también queremos bancar a los que no a los que se mandan a hacer algo y les sale horrible porque aunque pueda fallar lo importante es seguir intentándolo y nosotros estamos ahí para darte todo lo necesario para que lo sigas haciendo o una alternativa que te salve porque si falla tenés un disco cerca disco ¿qué necesitas? todos los supermercados Bea del país vas a poder encontrar los productos Bea bueno ya sobre el final de este programa lo venimos haciendo con tanto amor yo me hice cargo en 2007 cuando me hice cargo de la presidencia de la liga allá cuando la señora de la salida y renunció bueno y desde entonces luchando acá con esta entidad y hasta ahora hasta el día de hoy trabajando incansablemente y con mucho amor así continuaremos les deseo un hermoso fin de semana y sobre todo les pido defiendan mucho la familia y estén muy unidos en momentos muy difíciles en el mundo por las epidemias que hay bueno por todas las cosas las cosas laborales económicas en todos los órdenes pero la familia siempre debe estar unida no lo olviden nunca que Dios los bendiga y hasta la próxima semana